¡Aplausos! Ya no recuerdo bien lo que pasó, solo sé que me voy, el orgullo pudo más que nuestro amor, tantas penas apagaron la ilusión, besos y juegos, grito y rencor y el adiós. ¡Aplausos! Hasta nunca, amor, como sé que ya todo ha calmado, como sé que no vuelve el pasado, como sé que es inútil volver a intentar otra vez y otra vez. Como nunca te amaron vivir, como nunca a pesar de las heridas, como nunca podré olvidarte mi amor. ¡Aplausos! 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 Como sé que ya todo ha acabado, como sé que no vuelve el pasado, como sé que es inútil volver a intentar otra vez y otra vez. ¡Aplausos! Como nunca te amaron vivir, como nunca a pesar de las heridas, como nunca podré olvidarte de hoy a sufrir por nosotros. ¡Aplausos! Gracias.